Si Si yo soy tu tormento Tus dolores, tus penas Esto es lo que quedo Soy Lo que un día tú quisiste Y después tú te fuiste El motivo fui yo No Pero no te conmuevas Verme en silla de ruedas Esperando el final No No me quedo de nada Mi final no esperaba Y yo no sé llorar No No Pero no te conmuevas Verme en silla de ruedas Esperando el final No 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 me quedo de nada Mi final no esperaba Y yo no sé llorar No 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 Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandonas Como niño yo de ti he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me diste de tu vida demasiado Si a mí te me ven llorar Ya no des un paso atrás Este ya está en tu vida Tienes el derecho a vivir Que te puedo yo crecer En un ocaso de mi vida Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Si me diste lo más lindo de tu vida Si me diste lo más lindo de tu vida Tienes el derecho a vivir Que te puedo yo crecer Que te puedo yo crecer En el ocaso de mi vida Pero cómo voy a odiarte Si me diste lo más lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas, que Diosito te bendiga Lo que hiciste del amor que me estrenaste Y que has hecho de los besos que te di Y que escuché lo más lindo de tu vida Y que escuché lo más lindo de tu vida Y pensé lo más lindo de tu vida Y pensé que mi vida fuiste plava Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Ya que debo de me entonces tu abandono Y en qué rumbo mi presencia se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y qué hiciste del amor que me curaste Y qué has hecho de los besos que te di Y qué excusa puedes darme si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mí Y qué ingrato es tu destino que me llena Y qué absurda la razón de mi pasión Y qué necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensé que mi vida fuiste plava Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo de me entonces tu abandono Y en qué rumbo mi presencia se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que mi vida fuiste plava Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo de me entonces tu abandono Y en qué rumbo mi presencia se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Gracias Muchas gracias, gracias Ahí quedó esta es otra melodía Vamos a escopar un poquito porque nos está fallando el equipo Pero vamos a hacer posible por regirlo Que se lleve un poquito Un poquito más Gracias Gracias Sin darme cuenta Me está pasando algo contigo que no entiendo Porque te imagines que mi vida va creciendo Ya es necesario ya es necesario tu presencia para mí Sin darme cuenta fuiste llegando a mi vida poco a poco Te estoy queriendo que me estoy volviendo loco La explicación La explicación me enamoré de ti ¿Qué va a pasar? Tanto te quiero que jamás te haré yo daño Hay demasiada diferencia en nuestros años Hermosa niña no naciste para mí Sin darme cuenta Me está pasando algo contigo que no entiendo Porque tu imagen que no entiendo Porque tu imagen en mi vida va creciendo Ya es necesario tu presencia para mí Sin darme cuenta fuiste llegando a mi vida poco a poco Te estoy queriendo que me estoy volviendo loco La explicación me enamoré de ti ¿Qué va a pasar? Tanto te quiero que jamás te haré yo daño Hay demasiada diferencia en nuestros años Hermosa niña no naciste para mí ¡Ánimo! Tanto te quiero que jamás te haré yo daño Tanto te quiero que jamás te haré yo daño Hermosa niña no naciste para mí Hermosa niña no naciste para mí ¿Qué va a pasar? Tanto te quiero que jamás te haré yo daño Hay demasiada diferencia en nuestros años Hermosa niña no naciste para mí ¡Gracias! Me traen chismes, puro chismes de mujeres Todas me dicen que las maltrato y que las tengo abandonadas Y para colmo algunas dicen que les pego Son puros chismes, puros chismes de mujeres Están celosas porque a todas yo las quiero Hoy por la tarde voy a ver a mi lotita Y por la noche voy a ver a mi María Más tardecito voy a ver a mi Rosita Si no la encuentro hoy me quedo con la mía Que culpa tengo si me gustan las mujeres Más no molesto a la mujer cuando es ajena Hay muchas hembras que no tienen compromiso A mí me gusta saborear las cosas buenas Soy cariñoso y también muy comprensivo Todas me buscan para consolar sus penas Hoy por la tarde voy a ver a mi lotita Y por la noche voy a ver a mi María Más tardecito voy a ver a mi Rosita Si no la encuentro pues me quedo con Elvira Y aquel que diga que son mentiras Nomás vele al lado la carita de inocente que tiene Que culpa tengo si me gustan las mujeres Más no molesto a la mujer cuando es ajena Hay muchas hembras que no tienen compromiso A mí me gusta saborear las cosas buenas Soy cariñoso y también muy comprensivo Todas me buscan para consolar sus penas Hoy por la tarde voy a ver a mi lotita Y por la noche voy a ver a mi María Más tardecito voy a ver a mi Rosita Si no la encuentro hoy me quedo con la mía Che de la gana Che de la gana Imposible se me hace olvidar Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Música Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Música Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Música Alba Alba Si te llevas mi alma contento moriría por ti Música Corazón Si en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi fe Música Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Música 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 Corazón Si en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi fe Música Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Música Señor Catarino Leos Y los rancheritos de Topo Chico En reconocimiento por sus 40 años en la carrera artística De parte de Rendible Room Y de parte de quien los quiere el público de San Antonio Y su amigo Carlos Ríos 24 de febrero de 1996 Gracias Bueno Gracias 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 El aplauso para él Está presente esta noche, señoras y señores Cámaras y micrófonos de un programa muy popular A nivel internacional porque pasa en los Estados Unidos Y pasa en las cámaras televisivas de la República Mexicana Está el creador, productor y gerente general Del programa televisivo musical Tu Bonda El señor Ovidio Rodríguez Que se hace presente también en este homenaje De don Catarino Leos y rancheritos de Topo Chico Ya que llamo a este micrófono Señor Ovidio Rodríguez Es enemigo de los micrófonos Yo quisiera que él también con su propia voz Con su nerviosismo de emoción Porque está emocionado Porque es amigo de Catarino Rancheritos Y un gran admirador Le diera lectura Que lo que él nos trae para ellos Ovidio El micrófono es tuyo Muchas gracias Buenas noches a todos ustedes De parte de Teleproducciones Ovidio Y el programa musical Tu Bonda Otorga este reconocimiento al señor Catalino Leos Y a los rancheritos de Topo Chico Por sus 40 años de trayectoria artística San Antonio, Texas 24 de febrero de 96 Que Dios les llama Programa Ahí está entregando la placa Y están tomando un video Estas placas de reconocimientos Se han hecho presentes Por medio de amigos Y programas Y la empresa Ríos Bueno, yo quiero agradecer Mis pocas palabras que puedo decir Agradecer públicamente A todos ustedes Que son Los que Tienen rancheritos aquí Y gracias a ustedes Hemos cumplido 40 años ya De vida artística Y me siento Aunque un poco Ya viejón Pues me siento contento De estar con ustedes Viejo los cerros Yo me quería ir Desde hace 10 años después Hace 5 Y me quería despedir Cuando cumpliera mis 40 Pero yo creo que ustedes Son los que tienen La última palabra Si quieren que se quede Catarina Nos vamos a quedar un rato Vamos a ver Cuánto aguantamos Gracias a ustedes Gracias por apoyarnos Y también Gracias por apoyar a mis compañeros